Bueno, buen día, ¿cómo andas? Sí, como decís vos, la verdad que cuando terminó el partido con gimnasia ya queríamos que sea lunes para, bueno, se juega el sábado, se juega el lunes para poder tener revancha porque, bueno, se nos está dando todo en contra, por ahí nos está faltando ligar un poco, pero bueno, con mucha fe, entrenando bien con el equipo, así que esperemos ahora sacarlo adelante el lunes con Colón.